Bueno, es un partido, como tú dices, al jugar las ganas. Yo creo que tenemos que estar muy serios, tenemos que hacer muy buen partido y no dejar de escapar ningún punto, sobre todo en casa, porque estamos jugando mucho y creo que es un partido importante y que puede marcar un poco el final de la temporada y que pueda ser de una forma u otra. Vivimos el partido como uno más, pero sí sabiendo de la importancia que tiene, sabiendo que en casa nos tenemos que hacer fuertes y que las buenas sensaciones que tuvimos el último partido en casa las tenemos que refrendar con buenos resultados, sobre todo. Aparte, el Oviedo viene quinto, seguro que nos va a hacer un partido muy difícil y tendremos que dar lo máximo para conseguir la victoria. Bueno, pues el filial que viene sin, bueno, con una buena posición, pero bueno, valiente, que nos va a poner las cosas muy complicadas y que si no estamos todos concienciados, tanto en defensa como en ataque, no creo que consigamos un buen resultado. Pero está claro que nosotros, más que preocuparnos por ello, tenemos que demostrar que somos el Logroñés, que queremos quedar lo más arriba posible y que, bueno, que tenemos que hacer las cosas muy bien para estar preparados para el final de temporada sea lo más ilusionante posible.